Bueno, ya se dio la reinauguración del Fuego Fuego de Cáceres de León Tuvimos la oportunidad de hablar con un nuevo propietario Fran de la Cruz Y nos explicó cuál va a ser el nuevo concepto Que la verdad es que va a ser la pena De ir allí, pasarla bien chévere Compartiendo con sus amistades, familia Y bailando buena música Seguimos aquí en tu programa edificante En Revista 2000 Internacional Y me encuentro precisamente en Fuego Fuego En la avenida Ponce de León Lo que es el nuevo concepto de Fuego Fuego Y voy a estar hablando con su nuevo propietario El señor Fran de la Cruz Bienvenido a Revista 2000 Muchas gracias, muy buenas noches Señor Fran, cuénteme El nuevo concepto de Fuego Fuego ¿Qué usted se trae entre manos? ¿Qué es lo que va a encontrar el público que venga aquí? El Fuego Fuego Ahora estoy trayendo algo diferente Algo diferente para el público de Santurce Que se no ha estado yendo a otros lugares Por no encontrar un ambiente ameno en esta área He querido traerle un concepto nuevo en cuanto a decoración, ambiente, los horarios Y brindarle al público algo que quizás ellos quieren ver y no han visto en esta área Estamos viendo que este sitio está precioso Pero algo que me preocupa y me interesa saber Este nuevo horario de este nuevo concepto de Fuego Fuego Porque veíamos antes que este sitio abrió en la madrugada ¿Vas a ir a ese horario aquí o tienes uno diferente? No, tenemos un horario muy diferente Porque nosotros estamos abriendo desde las 6 de la mañana Ya que tenemos restaurante también Y estamos operando desde las 8 de la noche como nightclub Ese horario, les digo de las 8 de la noche Porque todo el mundo aquí está corriendo los horarios de las 12 de la noche Y a esa hora hay mucho público que no sale Y estoy tratando de traer ese público que a las 8 de la noche Hasta las 12 o las 1 de la mañana quieren disfrutar Y de ahí para adelante los que están impuestos a salir de las 12 en adelante Pues también va a tener un horario Ya que esto cerrará a las 5, 6, 7 de la mañana Cuando hablamos de discoteca ¿Qué tipo de música va a frecuentar aquí? ¿Van a tener música en vivo? ¿Se va a cobrar entrada? Háblenme un poquito de eso Bueno, por el momento que estaremos presentándole Los grupos que más o menos se encuentran en el área Y lo estaremos haciendo gratis No estaremos cobrándole nada Llegará el momento en que sí Cuando presentemos orquetas internacionales y esas cosas Pues estaremos cobrando unas entradas Que se lo dejaremos saber a su momento ¿Eso quiere decir que en la semana va a haber actividad Va a haber ambiente aquí en Fuego a Fuego Libre de costos Pero cuando hay una actividad especial Lógicamente hay que cubrir los gastos Correcto En cuanto a la disponibilidad de estacionamiento ¿Qué se ha pensado en Funtlite? Bueno, estoy haciendo gestiones Para tener unos estacionamientos Que tendremos unos muchachos trabajando Que se van a encargar de trabajar Como vale el parking En el hogar bello atardecer Su familiar se sentirá como en su propia casa Porque somos especialistas en servicios de salud Terapia, manualidades y supervisión personalizada En bello atardecer contamos con un amplio salón comedor Sala común, terraza y excelentes habitaciones Si buscas un lugar adecuado para el cuido de tu familiar Visita bello atardecer Porque nuestro lema es Seguridad, buena alimentación y excelentes atenciones Hogar bello atardecer Un paraíso al alcance de tu familiar Si su carro está hecho leña Garaje Unión Expertos en hojarate y pintura Es la solución En Garaje Unión De Francisco Almanza Nuestro servicio y seriedad Garantizan su trabajo Avenida FN Ruta 950 Detrás del Garaje Servi Station Puerto Nuevo Teléfono 787-783-3259 Recuerde, Garaje Unión Es la solución No tienes un plan médico por razones económicas No cualificas para la reforma Fuiste denegado de un plan por razones médicas Por edad o peso Ya está tu solución Premium Medical Service Card Tu programa de salud Por solo 59.99 mensual Tú y hasta 8 miembros de tu familia Se beneficiarán de médicos, dentistas, farmacia Visión, audición, ambulancias, laboratorio Y veterinarios para tu mascota Si la pizza que buscan es de primera Arranca para Jerez Super Pizza Nuestro menú incluye Calzones, palistroques, alitas Y las mejores pizzas del universo Tenemos nuestro delivery Y hacemos nuestra propia masa Porque en servicio, garantía y calidad Jerez Super Pizza se distingue Ven y disfruta o llama Y te la entregamos en tu fuerza Jerez Super Pizza En Garolina, Villa Palmera y Ato Rey Y ya en la parte final de mi participación Este es tu programa edificante Quiero agradecer a todas las personas Que sábado tras sábado Están pendientes de lo que está sucediendo aquí Agradecerte a ti Porque es un auspiciador de nuestro programa Si te quiere anunciar con nosotros Puede hacerlo en los números que aparecen en pantalla Y para comunicarte con nosotros También lo puede hacer a través de Revista2000 Arroba Yahoo.com Quiero hacerte una última recomendación Y es que si no tiene un plan médico Puede acogerte a la oferta que hace Prim Medical Service Card Así que ya tú sabes Te dejo con Pedro Y me voy Y nos vemos el próximo sábado Ya en la postremería de nuestro programa Esta noche Estamos bien contentos Porque tuvimos la oportunidad De llevarlo a un programa de excelencia Señores, les quiero recomendar Que si la quieren pasar De verdad Deben ir a Offside Sports Bar En la avenida de Diego En Puerto Nueva Ahí usted se va a encontrar con Silverio Y la va a pasar súper bien Offside Una verdadera alternativa Para usted pasar Y disfrutar Sus fines de semana Señores Ya yo me tengo que ir Ha sido un verdadero honor Para mí compartir con usted Los minutos más edificantes De la televisión Agradezco a Pedro Rafael Que siempre se encarga De que el programa llegue Con la calidad Que llega hasta sus hogares También quiero Saludar a mi hija Crisía Ruiz Que está aquí En nuestra casa Con nosotros Y desearle Muchas felicidades A Ángel Redondo Allí en Cagua A Ángel Redondo